Antes de irme amigos televidentes a la segunda pausa comercial, quiero invitarlos a que participen en esta promoción. Quiero obsequiarles una habitación para dos personas en uno de los mejores hoteles de Managua, como es Hotel Solotrán. Asimismo como aparece en pantalla y aparece la dirección y el número de teléfono, quiero que envíen el siguiente mensaje. Estoy viendo mi universidad. Si tú envías ese mensaje, el primer mensaje que venga a nuestro celular, ese será el ganador de esta habitación para dos personas con desayuno incluido en Hotel Solotrán. En estos momentos están llegando nuestros mensajes, así que amigos televidentes, felicidades a todos los que participaron. Continúen viendo mi universidad para que puedan aprovechar las diferentes promociones que presentamos en cada edición, los días viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 3.30 de la tarde. Y con esto nos vamos a la segunda pausa comercial. No cambien el canal, que ya regresamos con más de su programa Mi Universidad. En un momento regresamos.